Negrita, ven, prende la vela Negrita, ven, prende la vela Que va a empezar la cumbia en Marbella Cerca del mar, bajo las estrellas Negrita, ven, prende la vela 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 Que va a empezar la cumbia en mi tierra Cerca del mar, bajo las estrellas Negrita, ven, prende la vela En la Cuyamba, pide candela El mapalé, prende mandela El mapalé, pide candela Es el tambor, ritmo y movimiento Es el tambor, ritmo y movimiento Prende la vela En la Cuyamba, pide candela Prende la vela En la Cuyamba, pide candela El mapalé, pide candela El mapalé, pide candela Es el tambor, ritmo y movimiento Es el tambor, ritmo y movimiento Prende la vela En la Cuyamba, pide candela Prende la vela En la Cuyamba, pide candela Opa, 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 opawill Opa, 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 e buia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!